Dramas en el buen pastor de Bogotá, reclusas duermen sobre las aguas negras de los baños. NS Noticias tuvo acceso a los pabellones donde el hacinamiento es una bomba de tiempo. La materia fecal se rebota, igual somos las primeras celdas las que convivimos acá. Congreso trabaja en código penitenciario para ponerle fin a la crisis carcelaria en el país. Yo lo que veo es que hay una demora terrible. Alcaldes del país reciben respaldo del Congreso para ampliación de su periodo y eliminación de la SOCAD para manejo de regalías en su región. Increíble, en Paime, Cundinamarca las casas se caen a pedazos y nadie hace nada. A lo que nos maten un poco gente de las casas, ahí se nos paran bolas. No a las cláusulas de permanencia en telefonía celular, dice el Senado. Por eso estamos buscando el desmonte de esas cláusulas. Senadores pasaron por la pesa y examen cardiovascular, piden que la ley de obesidad se aplique. Los resultados son buenos en cuanto a atención. Les tenemos las propuestas de nuestros tuiteros sobre cómo combatir la pobreza y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar, espere, ¿a dónde invitó el presidente Santos al presidente del Congreso? Bienvenidos, este es SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. En SNS Noticias estuvo en la cárcel el buen pastor en Bogotá. Allí evidenciamos el drama que viven las internas. Recorrimos los patios con el senador Edgar Espíndola y lo que encontramos fue aterrador. Informe especial. En la cárcel el buen pastor en Bogotá viven hacinadas más de 2.200 internas. El cupo es solo para 800. SNS Noticias logró ingresar a los patios más complicados de este penal. Este es el patio 9, el patio más peligroso de esta cárcel. Aquí el drama del encierro se confunde con el de las enfermedades, el olvido del Estado y las malas condiciones que tienen que afrontar miles de mujeres que purgan sus penas en este centro carcelario. Estamos en la celda 2 del patio 9, aquí las condiciones para las internas son realmente dramáticas. Vamos a conocerlas. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Blanca Julia García. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva acá? Llevo ya dos años. Dígame usted, ¿cómo duermen acá? Dormimos muy mal, bécimo. Porque son cuatro planchones que hay y aquí son siete personas las que estamos durmiendo. Cuéntenme, ¿cómo es la situación de ustedes? Muy crítica, acá hay mucho asinamiento. Pero no solo es el asinamiento, las condiciones sanitarias rebosaron la calma de las internas. Hay una celda, la celda número 30, está realmente pegada al baño. Sí, el asinamiento es impresionante. Natalia Ramírez lleva cinco años en la cárcel y no recuerda un solo día en que no le haya tocado barrer la suciedad de sus compañeras. La materia fecal se rebota, igual somos las primeras celdas las que convivimos acá. Llevo toda la mañana barriendo. Al patio 9 nadie quiere ir. No solo es el tema de salud, sino de conflictos entre las internas. Por eso esta mujer pide a gritos que a su madre le den la libertad, pues a sus años ya no soporta más. En este lugar cada día ella se va desintegrando más. Y lo único que yo les pido es que la dejen ir para la casa. No me siento con aliento de vivir aquí, me están dejando morir. ¿Usted por qué está acá? Que estoy por ley 30. A este sitio en la cárcel del Buen Pastor le llaman el pasillo de seguridad o el sitio donde castigan a las reclusas. También hablamos con ellas. Aquí en el patio 2 están quienes están acusadas por delitos contra menores. Duermen en el piso, no tienen luz día y las mantienen en encierro permanente. ¿Cada cuánto les abren acá? Una hora en la mañana y una hora en la tarde. María del Rosario Abril dice que está allá por una injusticia. Pero más injusto, asegura, es que le arrebataron a sus hijos. Este es su drama. La niña ya me la dieron en aborción. Y yo la verdad no quiero perder a mis hijos. Yo también estoy con el delito de ellos. Y también tengo el derecho de tener a mis hijos. Todo el mundo tenemos derecho. Todos cometemos un error. A muy escasos metros está el pabellón de las extraditables. Las condiciones aquí mejoran. No entendemos lo que está pasando. El general del INPEG ha hecho todo lo humanamente posible. Pero hay una dirección administrativa que es la encargada de este tipo de locaciones y mantenimiento. Y yo lo que veo es que hay una demora terrible. Les habló Nancy Rivero del buen pastor. Después de cualquier lugar del mundo. La crisis carcelaria es general. Por eso el Congreso debatirá el código penitenciario y carcelario para brindar mejores condiciones a quienes pagan sus penas en centros de reclusión colombianos. A continuación más testimonios que estremecen. Su llegada al buen pastor ha sido bastante difícil. Es complicado, es complicado, es difícil el estar lejos de los seres que uno más quiere. Las reclusas tienen recuerdos traumáticos de lo que ha sido su paso por este centro de reclusión. Momentos difíciles yo pienso que la primera noche. La primera noche es bien complicada porque tú llegas como con esa expectativa de no saber quién va a ser tu compañera de celda. Lo que más les entristece es perderse de momentos especiales al lado de los suyos. El mes de la madre. Todo eso, yo creo que perderme tantas cosas hermosas que me estoy perdiendo con mi familia y con mis hijos. Ellas también reclaman mayor atención para su bienestar. Tengo seis meses de embarazo y la verdad acá nunca me han hecho un control, nunca me han hecho una ecografía. El Congreso trabaja en el Código Penitenciario que les permitirá mejores condiciones durante su permanencia en las cárceles con el fin de evitar el hacinamiento y resocializar a las personas. Los invitamos a ver el especial de la cárcel El Buen Pastor este sábado por el Canal Congreso. Y pasando a otro tema, en Cartagena el Senado respaldó a los alcaldes del país para ampliar el periodo a seis años. Desde La Heroica, Camila Nogales y Hilton Gutiérrez con la información. NS Noticias desde la ciudad de Cartagena, en la cumbre de alcaldes del país, donde se tomaron importantes decisiones para la vida democrática de Colombia. El primer tema que se desarrolló fue la reelección de alcaldes o la ampliación de su periodo por dos años más. La propuesta la hizo el presidente del Senado, Roy Barreras. Esta propuesta del presidente del Senado fue avalada por los senadores. La posibilidad de la ampliación del periodo. Evidentemente, a mí me gusta mucho el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores. El Congreso de la República se dedique a estudiar la posibilidad de prolongar los periodos. Los alcaldes también estuvieron de acuerdo con la ampliación de su periodo. Está más fundamentada en el tema de la ampliación del periodo. La remuneración y, por supuesto, la descentralización de una forma contundente para los entes territoriales. Al gobierno le sonó discutir esta posibilidad con el fin de garantizar la continuidad de los mandatarios locales. El presidente del Senado, Roy Barreras, propuso en el marco de este encuentro de alcaldes la eliminación de los SOCAT. El principal reclamo de los alcaldes al gobierno fue agilizar el trámite de las regalías. El reclamo es muy sentido y es que a unos municipios les quitaron un montón de plata con esa ley de regalías. A otros dijeron que les iban a dar y tampoco se lo han dado. Es que tratan a los alcaldes en buena medida como si fueran casi que delincuentes. Hay mucha tramitología y hasta la fecha los proyectos que han sido viabilizados y aprobados, todavía los recursos no han sido girados. Lo relacionado con la inoperancia del tema de los SOCAT. Por esta razón, el presidente del Senado propuso reducirlos. Los SOCAT municipales deberían eliminarse, pero entre tanto, la planeación nacional puede jugarse con los proyectos de los alcaldes, comprometerse con esos proyectos. El denominador común de la petición de los alcaldes es tramitar sus proyectos lo más pronto posible para poder hacerlos realidad. Los órganos colegiados de administración y decisión son un enveleco, son un obstáculo para que los recursos puedan ejecutarse con agilidad, con prontitud. Entre tanto, los cartageneros se pronunciaron sobre el futuro gobernante de su ciudad ante la renuncia y lamentable pérdida del burgo maestre electo Campo Elías Terán. La renuncia y posterior fallecimiento del alcalde Campo Elías Terán disparó la crisis política en Cartagena. Sus habitantes reclaman soluciones urgentes. Elegir una persona seria y responsable. Falta de formación integral de las personas que no saben elegir. El Congreso pide al gobierno convocar elecciones. Se están planteando unas elecciones a instancias de la renuncia del alcalde titular. La zona suroriental quiere una gerente para la ciudad. Una mujer que viene de abajo así como nosotros. Y que conozca la ciudad, que se unte de pueblo. ¿Qué problemas le duelen a Cartagena? Miles. Tenemos 300 días de no tener alcalde. Hace año y medio aquí a Cartagena no se le hace ningún proyecto se ha llevado a cabo. Hemos tenido seis alcaldes de paso. Los cartageneros fueron convocados para este 18 de junio a elecciones de alcalde. El Congreso de Colombia tiene la obligación de hacer realidad estas iniciativas que fueron concertadas entre el gobierno nacional y los alcaldes del país. Este fue nuestro reporte especial desde Cartagena para NS Noticias. Informamos Hilton Gutiérrez y Camila Nogales. En otros hechos, NS Noticias encontró un corregimiento en Paime, Cundinamarca, que se cae poco a poco. Las autoridades regionales y nacionales no hacen nada para garantizar a los habitantes una vida en condiciones dignas. Flor Dilia Espejo llegó al corregimiento de Tudela, Cundinamarca, hace 30 años y varias veces ha reparado su casa. Para tratar de mantenerla, yo todo lo que he ganado en mi trabajo le he metido a la casa. Hoy en día no tengo un peso para seguirla construyendo. Este pueblo ubicado cerca de Paime vive el drama desde hace 20 años. Temo por mi vida y por las personas que viven acá. Muchos han querido salir de allí, pero no tienen los recursos para hacerlo. Entonces a mí me ha dado mucho miedo, pero no tengo para dónde irme, para dónde voy a coger, para dónde voy a coger, para ningún lado. Ni el municipio ni otras entidades les han prestado ayuda, aseguran los habitantes de la región. A lo que nos maten un poco gente de esas casas, ahí si nos paran bolas, de resto nada. Vino el gobernador de Cundinamarca el año antepasado, tomó fotos y dijo que le iba a solucionar ese problema y no salió y no resultó con nada. Por el momento los habitantes de Tudela piden solucionar el problema de las tuberías que contribuyen al decaimiento de la zona. Sacar la gente de ese lugar que tiene riesgo y trasladarla a otro lado. En la comisión sexta continúa el debate sobre la ley antimonopolio. Esta vez se centró en acabar con las cláusulas de permanencia en telefonía móvil. Acabar con las cláusulas de permanencia es otro de los objetivos de la ley antimonopolio. Por la compra del móvil lo amarran uno o dos años con ese operador o con esa empresa y dicen que lo subsidian. Y vamos a demostrar que no solo no lo subsidian sino que le están cobrando unos intereses de usura. Con esto se pretende que el usuario pueda moverse libremente de un operador a otro manteniendo su número telefónico. Por eso estamos buscando el desmonte de esas cláusulas de permanencia mínima para garantizar la portabilidad numérica. El debate sobre este tema continuará en la comisión sexta. Sigue la tensión en Manizales y en los alrededores del volcán Nevado del Ruiz ante los continuos temblores que se han registrado en los últimos días. La gente dice estar preparada ante cualquier eventualidad. Los manizalitas dicen estar en máxima alerta ante una eventual derrupción del volcán Nevado del Ruiz. Estar preparaditos a mantener cositas por ahí preparadas por si se va la luz, por recoger agua, tener unas rutas de saber como para dónde echar uno. Nosotros prácticamente los caldenses nos acostumbramos a vivir con ese león dormido. Y no es para menos. La directora del Observatorio Vulcanológico de Manizales dijo que por días se registran 100 microsismos, pero que se debe mantener la calma. Dentro de los cuales son alrededor de 9 sismos los que han superado magnitudes mayores a 2.5. Por eso se hace un llamado a las autoridades para que estén en máxima alerta ante cualquier emergencia. Muy atentos, comunicándole a la ciudadanía, alertando a los organismos de socorro. La alerta amarilla continuará hasta tanto baje la actividad del Nevado del Ruiz. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado por los niños de nuestro país. Los niños tenemos derecho. A tener una familia. A tener un nombre y una nacionalidad. A la educación. Al buen trato. A no ser discriminados. A tener seguridad social. A no ser víctima del machoneo. A la libertad de pensamiento. Conciencia de religión. A tener para el futuro un país mejor. 27 de abril, Día Internacional del Niño. Algunos senadores pasaron a chequeos médicos en el Congreso. Durante esta actividad donde se midió peso y talla, los senadores reiteraron la importancia de reglamentar la ley de obesidad que fue aprobada hace cuatro años. Uno a uno, los congresistas de la Comisión Séptima fueron llegando al examen de presión arterial y masa corporal. Algunos satisfechos con los resultados y otros no mucho. Bueno, me fue muy bien. Los resultados son buenos en cuanto a tensión y en cuanto a la glicemia. Malos en cuanto a que no hago nada de deporte y eso es fatal. Aquí le va mostrando primero que todo cómo está la presión arterial, cómo está el tema de azúcar, cómo está, digamos, en la parte corporal. Según el presidente de la Comisión Séptima, uno de cada dos colombianos sufre de sobrepeso y la ley de obesidad está en mora de ponerse en marcha. Y esa preocupación hoy nos asiste que después de cerca de cuatro años realmente la implementación de la ley no se haya cumplido a cabalidad. Actualmente los colombianos sufren de diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas y cerebrovasculares por falta de reglamentación de la ley que se aprobó desde el 2009. Oiga, Marina Rodríguez es una víctima del conflicto a la espera de una reparación. Hace 23 años su esposo fue asesinado junto al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Hoy espera una respuesta a su situación. Su esposo Santiago Cuervo, quien se desempeñaba como escolta, fue víctima en el atentado al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989. Este año se cumplen 24 años del asesinato. Ha sido un episodio muy duro y difícil. Ella y su hija están a la espera de una reparación integral por parte del gobierno, pero han encontrado la siguiente respuesta. Los hechos no ameritan para que mi esposo sea incluido dentro de esta ley, el asesinato de mi esposo. Para el senador Juan Manuel Galán estos argumentos no son válidos. La unidad de víctimas no está haciendo una verificación rigurosa, sino que está respondiendo de entrada a las víctimas con la negativa de sus solicitudes de reparación. Pero este no es el único caso que se ha registrado. El senador Juan Fernando Cristo asegura que ya van varias denuncias de personas que no han sido reparadas. Conozco ya dos o tres casos más y vamos a hacer aquí en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas una audiencia y una citación a la unidad de víctimas para señalar que están cometiendo injusticias, equivocaciones. Olga Marín, al igual que muchas víctimas, insistirá por una reparación que quizá no le devuelva la vida de su esposo, pero aliviará en algo el vacío que él dejó. La plenaria del Senado votó negativamente el proyecto que permitía el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia. Con 51 votos en contra y 17 a favor, la plenaria del Senado hundió el proyecto del matrimonio homosexual. La senadora Claudia Wilches dijo que se salvó la familia. La votación fue contundente, 51 votos reflejan el querer de los colombianos. El senador Luis Carlos Avellaneda manifestó que el Congreso perdió una gran oportunidad de otorgarle iguales derechos a las minorías LGBTI. Es algo muy frustrado frente al resultado. Creo que no se compadece con una buena lectura de la Constitución, con una buena lectura de la sentencia de la Corte Constitucional. El senador Guillermo García Realpe, quien presidió todas las sesiones del proyecto, advirtió que dio plenas garantías. Hablaron los 11 voceros de los 11 partidos, hablaron 50 senadores y senadoras, hablaron representantes de la sociedad civil, de los diferentes sectores. La polémica iniciativa queda en manos de la Corte Constitucional y de los notarios. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook, estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co Estamos atentos a sus comentarios. Un proyecto de ley que fue erradicado en el Senado busca proteger a los trabajadores para que no sean despedidos durante el periodo de embarazo de sus esposas y hasta los primeros seis meses de vida del bebé. Jorge Narváez perdió su empleo cuando su esposa tenía siete meses de embarazo y sin un trabajo estable. El desempleado fue en el momento de que mi señora estaba embarazada y llegó un momento la empresa cerró. Para evitar que las empresas despiden a sus trabajadores hombres cuyas parejas estén en periodo de gestación y lactancia, el senador Félix Valera radicó un proyecto para dar garantías laborales. Jorge Narváez hoy no hubiera sido sujeto de esa desvinculación si hubiésemos aprobado esta ley. El autor del proyecto de la ley, José, dijo que lo que se quiere es avanzar hacia la figura de un fuero paternal con unos requisitos previos. Que haya un vínculo, ya sea por matrimonio o que sean cónyuges o compañeros permanentes. Lo segundo, que la mujer se encuentre en periodo de gestación o en lactancia. Lo tercero, que no se encuentre trabajando ella. Y lo cuarto, que el único ingreso que reciba la familia sea producto del esfuerzo y del trabajo del padre de familia. Un buen proyecto. Ahora el Senado lo apruebe lo más pronto posible, que se convierta en ley. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿qué haría por combatir la pobreza? Fueron las siguientes. Arroba nata a boom. Apoyar el sector lechero de calidad que alimenta niños y ancianos. Estamos sin gobiernos. Arroba pochemu 17. Para disminuir la pobreza es importante incrementar la educación superior y oportunidades laborales para la población joven. Arroba Andrés Pelaez 01. Eliminando la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico se radica a la pobreza. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Usted qué libro recomendaría? Esperamos sus respuestas en el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Cristo Bustos. Congreso y organizaciones de víctimas piden mayor representación de las víctimas y celeridad en aplicación de ley de víctimas. Arroba Mauricio Liscano. En Manizales trabajando para que sea modelo en TICS. Inaugurando obras contra el riesgo para que nunca más falte agua. Arroba J. Lozano Prensa. Ojalá si hay diálogos con el ELN no sea Venezuela porque allá muchos guerrilleros jugarían de local. Aún contra la voluntad de los venezolanos. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. Un círculo cercano al presidente Juan Manuel Santos a reunión privada con el presidente Roy Barreras para reafirmar las buenas relaciones entre los dos. Tanto así que el presidente Juan Manuel Santos lo invitó a Roma para que lo acompañara a la beatificación de la madre Laura. El senador Juan Manuel Corzo presentó el proyecto para la ampliación del periodo presidencial. Tema que creó una gran controversia en el país. El país tiene que empezarlo a purgarlo. Es tan costosa la corrupción como lo es la guerra. Y para mí es el segundo problema que existe inmenso en Colombia. El senador Guillermo García Realpe condecoró al director del diario El Sur, Hernando Suárez, por los 30 años del periódico. La ceremonia se dio en Pasto, su tierra natal. Me siento muy contento, muy orgulloso y feliz de llegar a los 30 años. Chile, México, Perú y Colombia estrecharán aún más sus lazos comerciales. Las comisiones segundas de Senado y Cámara aprobaron la Alianza Pacífico. Se espera ahora la aprobación en las plenarias. Otra de las condecoraciones fue para los miembros de la Armada Mexicana. En el marco de este evento se presentó un proyecto de ley que pretende establecer normas para el territorio marino costero. Esto no hace más que estimular más los grandes lazos ya existentes de amistad entre Colombia y México. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Hasta pronto.